Ucrania ataca objetivos en territorio ruso, detrás de las líneas del ejército de Putin. El ejército ucraniano están atacando los puertos de arsenales y almacenes de armas y artillería ruso. Están usando misiles de largo alcance y estos llegan detrás de las líneas rusas. Ucrania ha informado de un ataque con docenas de bajas en un depósito ruso de municiones en Gerson, en el surf, y Kiev lo ha puesto como un ejemplo de que el armamento que recibe de sus aliados va a dar vuelta a la contienda en esta guerra en Ucrania. Estamos hablando de los misiles y más que se han estado utilizando. También el secretario del Consejo de Seguridad afirmó que tras cuatro meses y medio de guerra, los arsenales de Rusia se están agotando, por lo que las tropas rusas solo podrían avanzar en una dirección. Zelensky, el presidente de Ucrania, destacó que las artillerías de que el país ha recibido de sus socios occidentales como Estados Unidos, ha comenzado a trabajar de manera muy poderosa, de modo que las pérdidas de los ocupantes no harán más que aumentar cada semana. Las fuerzas ucranianas avanzan actualmente en varias direcciones tácticas, en particular en el sur, en las regiones de Gerson y Zaporilla. También Ucrania castigó dos veces los ataques de los rusos en Dementikva y lo hicieron retroceder. A pesar de que Rusia lanzó un ataque aéreo en las cercanías de Petrikva y bombardearon la infraestructura civil y militar, se supo que de todos modos fracasaron. Este ataque fue repelado por las fuerzas de defensa ucraniana que infligieron nuevamente poderosos daños en las posiciones enemigas rusas, lo que obligó a todos estos ejércitos rusos a retirarse. Y es que con el apoyo de la artillería y la aviación operacional táctica, los rusos habían intentado lanzar una ofensiva, pero fue sin éxito. Sufrieron pérdidas y se retiraron. Así que vemos cómo por ahora continúa la ofensiva de Ucrania, pero se necesitan muchos más armamentos, más misiles y más decenas. No se sabe la cantidad exacta que hay de aparatos de estos para lanzarlos, pero se sabe que estarán llegando o habrán llegado ya 600.000 misiles EMARS. Lo que se requiere son las plataformas de lanzamiento, los cuales son aceptados, incluso hasta por los rusos, que son muy eficientes porque no pueden casi destruirlos. Ellos se mueven, disparan y se pueden mover muy fácilmente. Eso no sucede con los misiles similares que utiliza Rusia. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.